Lo que está presente, aleluya Estamos todos aplaudiendo, estamos todos aplaudiendo por favor El amor de Dios es incomparable, el amor de Dios es maravilloso, eso Si tú lo sé, lo hiciste y canto, cántelo con gozo conmigo Aleluya El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Tan grande es el amor del Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Tan grande es el amor del Señor Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan alto que no puede estar afuera de él Tan grande es el amor del Señor Levanta tu manita conmigo y diga gloria a Dios en esta noche Gracias Señor por ese amor Por ti y por mi Por eso hoy estamos presentes Alabando, glorificando su santo nombre Gracias mi rey amado Gracias mi rey amado El amor del Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Tan grande es el amor del Señor Alabaré, 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 lo alabaré Lo alabaré, Juan Luis Señor Lo alabaré, lo alabaré en todo momento Todos los días, hasta el fin de mi vida Espíritu Santo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo bendiga a los hijos de la Unión Americana Bendiciones hermanos en el nombre del Señor Que Dios los bendiga A todas sus familias a quien lo hace mal ¡Aleluya! Amén ¿A alguien le puede dar fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¡Hombre! ¡Qué bueno es que el Señor está con nosotros! ¡Amén! ¡Amén! Dios bendiga una de las grandes producciones Allá en Chimaltenango La grande de Poaquil Muchos televidentes nos están viendo ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso A los que nos están visualizando? ¡Por favor! Y las otras producciones que están con nosotros Que Dios los bendiga también Está Guineal Estéreo también Que Dios los bendiga grande, grandemente Gloria al Señor Por favor hermanos En la nota re Vamos a seguir cantando Porque hay muchas solistas todavía Dios bendiga a las solistas, cantantes Mano predicador de la palabra Que Dios los bendiga Arriba a todos y seguimos cantando diciendo Viva el Rey Viva el Rey Que viva nuestro Está, está en la Eucaristía Todos digamos Viva Que viva Que viva Nuestro Salvador Démosle fuerte aplauso a nuestro Salvador Por favor en merengue cantamos este canto Aleluya Gloria al santo nombre del Señor En esta noche Que viva nuestro Rey Que viva el Rey de Reyes Y Señor de señores A Él sea la gloria y la honra Por siempre y por los siglos Y de los siglos Acá en Boca Costa La gloria y la alabanza Sea para nuestro Rey A ver las palmas hacia arriba Aleluya Si tú lo sabes este canto Cántelo contigo Y si no lo sabes Medítelo mi hermano y hermana Arriba, 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 arriba Echantemos las manos a su nombre Y en la gloria Levantemos las manos a su nombre Y en la gloria Viva el Rey Viva el Rey Viva el Rey Viva el Rey Que viva nuestro Salvador Viva el Rey Que viva el Rey Que viva nuestro Salvador Aleluya 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 En esta hora La gloria es para Él Para Él Para Él Y en esta hora La gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él Para Él Para Él En esta hora La gloria es para Él Ahora por la eternidad Y ahora Por siempre Te alabaremos Señor Gracias por la Iglesia Católica Aquí en Lota Costa Renovación carismática Se goza Aleluya ¿Dónde están los seguiniales Que vean a mí? ¿Dónde están los hermanos De Checuyú? Zama Baja ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están presentes Nuestros hermanos Que Dios bendiga también A todo el pueblo de Dios Hermano Miguel Director de la agrupación Que Dios los bendiga Los esperamos Allá en Chimaltelango Dios decide Solo la Chimaltelango Los espera Dios bendiga Hermanas Si cantas Hermanas Si cantas Dios bendiga Manos Felices Esa hermana Solista También está presente Y a todos los servidores Que estamos presentes Vamos por última Descantando Todos Levantemos las manos A su nombre Y tiene la gloria Y tiene la gloria Levantemos las manos A su nombre Y tiene la gloria Que viva el rey Que viva el rey Que viva nuestro salvador Que viva el rey Que viva el rey Que viva nuestros salvador Aleluya 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 En esta hora La gloria es para Para que Para que Para que Para que En esta hora La gloria Para que Amor y por la eternidad Para que Para que Para que Para que Para que En esta hora La gloria para mí, adora por la eternidad Aleluya Señor, gracias por este gozo Gracias por esta bendición, gracias Espíritu Santo Por este ministerio de tu vida, ayúdelo A seguir de la luz de tu obra, aleluya Querida Cristo, querida el Rey, querida Cristo, querida tu esposa Nuestro Rey, nuestro Salvador, por siempre Aleluya Que viva nuestro Rey hermanos A ese Rey estamos adorando, amén Quizás dice la gente que tenemos ídolos no, ídolatras no Nuestro Rey se llama Jesús, el Dios de Elías, de Jacob, de Moisés, del Papa Francisco De Monseñor Gonzalo de Villa, el Dios que adora el párroco de esta parroquia A ese Dios estamos adorando, amén Que Dios lo bendiga, que alegría, que gozo Compartir, gracias por la confianza y la invitación Con gozo hemos cantado estas dos lindas alabanzas Que Dios lo bendiga, hermana encarnación también Bendiciones en tu vida, sierva de Dios Aleluya